5, 4, 3, 2, 1 ¿Tú cuántas fotos pensas tener de comida? Mita Como tienes muchas fotos, siempre cabe, ¿eh? Sí, las fotos no ocupan, las fotos no ocupan Pues mira, me has puesto de seguir, después de eso así, ¿no? Que te hagamos mal, madre Oye, ya has puesto un acero bonito Para que las veas bonitas ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!